La presentadora española Lucía Villalón compartió en redes sociales un emotivo texto en el que menciona el término de un ciclo en su vida. Esto lo escribió cuatro meses después de cortar con Javier, el chicharito Hernández, con quien estaba a punto de casarse. La periodista escribió, termina un capítulo, se cierra una temporada, un ciclo con momentos muy malos, pero con otros buenísimos que son con los que me quedo y de los que me acordaré en el futuro. ¿Acaso se estará despidiendo del chicharito? ¿Ustedes qué opinan?